Pablo Guerrero es hijo del miembro del Salón de la Fama Vladimir Guerrero Señor y hermano menor de Vladimir Guerrero Junior, el cual pertenece a los Azulejos de Toronto. Por otro lado, Pablo Guerrero conectó el primer y segundo jonrón profesional de su carrera en acción de la Liga de Verano de 2023. Este joven solo tiene 16 años, firmó con los Rangers de Texas el 15 de enero de 2023. ¡Vamos! ¡Gracias!